Cual blanca paloma que huyendo de alguien volando quisiera llegar hasta el cielo De Caixa el puerto y del puerto a Caixa navega de noche un barco velejero Pero en su bodega no lleva un alijo que a nadie su dueño pretende ocultar Lleva su cariño, su alma y su vida que al resto del mundo oculta en la mar Que no llevo contrabando, no tires carabinero Que no llevo contrabando, llevo en mi barco velero A quien por mi está penando, a quien por mi está penando Y yo sin ella, ay me muero Las velas del barco que se abaniquean, igual que la cola de los babos reales Luchando en la noche con viento y marea, consiguen al barco salvar de los mares Y el dueño y marino de aquel barquichuelo que lleva a la dueña de su corazón Le canta en la noche mirando el lucero y mientras su brazo dirige el timón Cogía por la cintura Yo te llevaré a la playa Cogía por la cintura Pa' que no pueda otro hombre, prendarse de tu hermosura Prendarse de tu hermosura, te de llevar a la playa Que no llevo contrabando No tires carabinero Que no llevo contrabando Llevo en mi barco velero A quien por mi está penando A quien por mi está penando Y yo sin ella ¡Ay, me muero!